Y esta noche conversamos desde Temuco con el senador de la democracia cristiana Paula Araucanía, Francisco Huanchumilla. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a esta hora de la noche. Encantado. Gracias por estar con nosotros, senador. Partamos por la cadena nacional de esta noche del presidente Piñera. Un nuevo IFE para 15 millones de personas por tres meses. ¿Cumple eso el criterio de mínimos comunes que ustedes en la oposición esperaban o no? Mira, estas ayudas del gobierno han tenido un proceso bastante complejo a lo largo de esta pandemia. Esta vez es producto de una posible negociación entre el gobierno y la oposición que partió con la iniciativa de la presidenta del Senado. Para mí lo importante es que haya una respuesta del gobierno. haya también una respuesta de Chile Vamos a lo que presentó la oposición. Y será en la Cámara y en el Senado donde tendrá que producirse la negociación final. Yo esta propuesta del gobierno la veo como el puntapié inicial, como el piso mínimo, porque siempre en el Congreso se producen las negociaciones y normalmente los ministros de Hacienda parten con un piso mínimo guardándose ciertas cartas para negociar en el proceso legislativo. Naturalmente, que nosotros aspiramos a ir mucho más allá de la línea de la pobreza. Nos interesa una renta básica universal, ojalá. Nos interesa ampliar el plazo. Nos interesa subir la puntería. Clarificar bien la ayuda a las pymes. De tal manera que yo creo que es un proceso que parte. El presidente firmó los proyectos de ley y vamos a ver en el curso de los próximos días y semanas cómo se desarrolla ese proceso. Yo no sería, digamos, un pesimista absoluto, sino que creo que es el inicio para que esto ojalá termine bien. ¿Sería un buen o un aceptable punto de partida en ese sentido? Es un punto de partida porque llegó a la línea de la pobreza, cosa que antes no había. Creo que hay que tener cuidado con la letra chica, que sea una cosa directa, transparente, confiable, en que la gente no tenga que estar preguntando mucho, sino que vaya directamente a las necesidades de la gente. Todo eso, esta vez, probablemente se va a tardar con mucho cuidado en la tramitación de los respectivos proyectos de ley. Hay que tener cuidado. Ahí está, en la letra chica puede estar, digamos, lo negativo que pudiera suceder, pero hay que estar atento a esta negociación que se va a venir probablemente durante la próxima semana. Senador, usted como militante durante décadas de la democracia cristiana, ¿cómo observa lo que ha pasado con el partido después de la elección de hace ya casi dos semanas, principalmente el resultado inconstituyente, que fue considerado un desastre? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Qué razones hay detrás? ¿Cómo sale la DC de esto? Mire, yo creo que la democracia cristiana tiene una amplia base territorial en todo el país, lo que explica el relativo buen resultado en materia de concejales y alcaldes, y también en gobernadores, pero creo que donde está la debilidad es en la parte de presentación política frente a la gente, que nos logra entender cuál es nuestro perfil, nuestra identidad, nuestro cuento, nuestro relato, nuestra visión del país. Y por eso fue que nos castigó en materia de convencionales, que a mi juicio era la elección más importante, porque se está jugando el futuro de Chile, donde nosotros no vamos a tener, digamos, muchas letras que escribir, tenemos prácticamente un solo constituyente. Entonces, lógicamente, que eso ha generado todos los problemas que hemos tenido con la renuncia al presidente, con la crisis de nuestra candidatura presidencial, que estaba acordada de forma reglamentaria por el partido. Entonces, yo espero que con el correr de la semana, después de las elecciones de gobernadora, podamos resolver esto con el nuevo posicionamiento que tiene el Yasma Proboste, y esperamos que salgamos con una postura clara, porque la gente lo que no quiere es que uno sea agüita perra, sea amarillo, no sea claro, no sea decidido frente a los problemas que tiene el país. Entonces, eso es lo que tenemos que superar. ¿Y usted siente que la gente ve así el ADC, como amarillo? La gente nos ve con posturas equívocas, sobre todo antes del estallido, cuando los senadores tenían una postura y los diputados se dividían negociando con el gobierno. Entonces, uno tiene que ser claro, o es oposición o está en otra postura. Y si es oposición, uno tiene que estar en esa postura firme, lo cual no implica que uno no pueda conversar, uno pueda acordarse estos proyectos, pero con transparencia, con de cara ante la gente, y que esta sepa exactamente cuál es nuestra postura. Entonces, cuando tú tienes posturas equivocas, la gente te castiga, como fue lo que sucedió en esta oportunidad. Senador, usted mencionaba a Jasna Probosta, la senadora, la presidenta del Senado. ¿Una candidata presidencial en potencia es la alternativa de la centroizquierda? ¿Es momento de ir avanzando hacia esa candidatura? ¿O hay que esperar? Mire, cada cosa tiene su ritmo. Yo creo que Jasna emergió constituyéndose en una interlocutora válida frente al gobierno, a la cabeza del Senado, y logrando aglutinar a gran parte de la oposición en este sentido. Entonces, eso es un punto. Ella tiene mucha fuerza, y eso se ha logrado traspasar, digamos, a la gente que quiere ese tipo de liderazgo. Ahora, la unidad constituyente, donde se enmarca la democracia cristiana, el Partido Socialista, el PPD y los radicales, tienen una tremenda tarea por delante, porque por el flanco izquierdo se ha posicionado una izquierda muy potente, que ganó en la convención constitucional, con nuevos actores políticos, con un Gabriel Boric muy bien posicionado y bien apoyado por partidos que le fue muy bien en esta vuelta, en materia constitucional. Entonces, falta camino por recorrer todavía. Y para eso hay que trabajar, y creo yo, a mi juicio, lo fundamental es que la gente sepa exactamente qué piensas tú del país, qué país quieres, cuál es tu proposición, cuáles son tus propuestas respecto a los problemas de Chile. Que sepan y te vean tu cara. Sí, ahora, pero en ese sentido, ¿usted sería partidario, por ejemplo, de una primaria convencional con Paula Narváez, o definitivamente esperar y que en una de esas ya no aprobaste llegue a la primera vuelta? Mire, yo creo que siempre hay que salir de la soledad. La soledad en materia política es mala consejera, salvo que tú seas un partido muy, muy potente, cosa que no se da en la actualidad. Entonces, tú tienes que buscar la cercanía de los partidos que están compartiendo una cierta visión contigo y generar ciertos acuerdos. El ideal hubiera sido un acuerdo completo de la oposición con una unidad programática, con mínimos comunes en un programa que pudiéramos haber presentado al país. Eso no se dio. Entonces, cuando tú centras tu decisión exclusivamente en las personas y te olvidas del programa y de la proposición, entonces se hace más cuesta arriba. Así que hoy día creo que la tarea es la unidad constituyente, que ojalá se logre tener un programa común, algo que presentar y se busque un mecanismo para que elijamos nuestra candidata presidencial, ojalá de varios partidos. Senador, hoy día en esta jornada usted apoyó este indulto para detenidos tras el estallido social en la comisión, ahí en el Senado. ¿Eso incluye personas también acusadas de causar incendios, de lanzar bombas molotov, o debería hacerse algún tipo de separación o distinción, tal vez una precisión respecto de aquellas personas a las que no se le han encontrado pruebas en contra, pero que no han hecho estas otras conductas que sí están caratuladas y castigadas por la ley? ¿Cómo visualiza el futuro de ese proyecto que hoy día avanzó ahí en comisión? Mira, una pequeña explicación para que la gente entienda el proceso legislativo. Un proyecto de ley primero se vota en general y después se vota en particular. En general significa que uno vota la idea de legislar. Y eso fue lo que hicimos en esta oportunidad en la comisión de seguridad. De tal manera que cuando nosotros votamos a favor lo hicimos diciendo mire, este proyecto es digno de ser tramitado. Estamos a favor de que entre el proceso legislativo. Eso significa que ahora se remite a la comisión de constitución del Senado que es la comisión especializada en materia jurídica donde se examina artículo por artículo inciso por inciso letra por letra palabra por palabra y central detalle. Eso no hicimos en la comisión de seguridad porque la tarea nuestra era dar una visión desde la seguridad del Estado si ameritaba que continuara su tramitación o no este proyecto. Y en ese sentido se aprobó la idea de legislar por tres votos a dos y por lo tanto ahora pasa a la comisión de constitución donde será la hora de la verdad respecto del tipo de delito del tiempo en que se aplica respecto de las personas que se encuentren o condenadas o en prisión preventiva o en otra situación procesal. Eso se hará en esa comisión. Ahora, pero usted tiene una convicción respecto a separar las conductas que yo le mencionaba incendio, moloto, en fin, respecto de otras conductas donde no hay pruebas en contra de personas que pudieron haber sido detenidas en los alrededores de donde se estaban registrando estos incidentes o debería ser universal para todos. Mire, la naturaleza de lo que se llama el indulto o la amnistía que viene esto desde los tiempos de los romanos es que cuando hay situaciones excepcionales de conflictos sociales el emperador en tiempos romanos en este caso el Estado en área de la paz social perdona digamos las conductas delictivas que pudieran haberse hecho en una situación de estallido social como fue lo que nosotros tuvimos el 18 de octubre porque lo que fue ahí fue que la gente común y corriente la gente más más debilitada de la sociedad estalló porque la sociedad no daba para más con todas las injusticias los abusos las desigualdades y tan fuerte fue este estallido que generó el acuerdo para hacer una nueva constitución y hoy día estamos hablando de una convención y de redactar una nueva constitución entonces ese estallido es un hecho político que produjo todas estas consecuencias de tener una nueva constitución partir con una hoja en blanco entonces cuando suceden esas cosas hay una larga tradición jurídica que dice mire en área de la paz social el Estado hace borrón y cuenta nuevamente y perdona esto sucedió también en Chile en la revolución del año 1891 después de la guerra civil se dictan leyes de amnistía de indulto y también ha sucedido después a lo largo del siglo XX lo mismo entonces bajo ese prisma hay que ver ahora en la tramitación de la comisión de constitución se tendrá que ver ya el detalle mismo donde se verá qué tipo de conductas son las que merecen o no ser perdonadas por el Estado en virtud de esta ley de indulto o de amnistía no sabemos en definiría qué es lo que va a ser atendido bueno aspecto jurídico que no es del caso en este minuto entrar a comentar perfecto vamos a seguir atentos la tramitación de ese proyecto le queremos agradecer senador Buenchumilla por conversar con nosotros aquí en Tele 13 Noche que esté muy bien encantado buenas noches Álvaro gracias